Los derechos de las mujeres cubanas a través de la historia han ido evolucionando como resultado de una incansable lucha de emancipación. El empoderamiento de las féminas en todos los niveles y sectores estratégicos como el turismo en Santiago de Cuba es esencial para elegir economías sólidas y sociedades justas. Hemos visto a la mujer de este sector, fundamentalmente en este año 2020, que ha sido un año tan golpeado, que ha sido un año tan duro para nosotros, la hemos visto crecer. Yo tengo que decirte que hoy yo hablo con orgullo de mis mujeres del sector y fundamentalmente las mujeres directivas, que han jugado un rol importante como cuadro, precisamente convocando, impulsando las tareas a cumplir. No dejamos en ningún momento de ser una fémina. Tenemos que enfrentar varias esferas en la vida. No dejamos de ser madre, no dejamos de ser hija, no dejamos de ser directivo, cuadro, exigente, cumplidor de todas las tareas que se nos asignen. Y realmente es un gran reto. La mujer es un poco más centrada y yo no diría en materia de responsabilidad que diferimos de los hombres, pero sí le ponemos a todo lo que hacemos el amor y la determinación en que las cosas deben quedar bien. Y eso lo llevamos a todos los planos en el ámbito laboral, por ejemplo, en materia de calidad, de estética, en todo lo que hacemos. En este importante sector se visualizan más de 92 mujeres en cargos de dirección. Su empeño y dedicación hacia el trabajo en el cumplimiento de las tareas puntuales que demanda el país son muestra de su fortaleza en aras de ofrecer un turismo más consolidado a los mercados emisores. La mujer que es directivo, máxime, si es una mujer directivo y joven, enfrenta muchísimas cosas a diario porque a pesar de ser directivo, a pesar de ser cuadro, continúa siendo mamá, continúa siendo hermana, continúa siendo hija y tiene que tener la voluntad para poder enfrentar todas estas tareas y que todo le salga bien a la vez. Esta es una tarea que exige mucho sacrificio, mucho sacrificio máxime en los tiempos que se está enfrentando, tanto por la situación epidemiológica actual como con la situación económica que está atravesando nuestro país. Nuestro consejo de dirección está conformado mayoritariamente por mujeres. Mujeres que han sabido llegar a lo largo de estos años, sobre todo de los últimos años, con nuestra directora general al frente, pues nuestra instalación con resultados económicos satisfactorios y de esta manera hemos estado respondiendo a los intereses y las necesidades del Ministerio de Turismo y del país en general. Chequear, controlar y fiscalizar es su quehacer cotidiano. Sin embargo, la preocupación por cada familia de su colectivo laboral, velar por la cultura del detalle en las instalaciones hoteleras y extrateleras, destacan su profesionalidad, dedicación y disciplina para asumir diferentes tareas como cuadros o reservas. Ser reserva de cuadros en este complejo turístico es un gran reto. En primer lugar, porque el Hotel Versalles siempre ha sido el hotel insignia de Santiago de Cuba desde su fundación en el año 1961. Pues por aquí han pasado disímiles personalidades del mundo político, cultural, deportivo, social, tanto del ámbito nacional como extranjero. La dirección aporta mucho, sobre todo aporta estima, aporta organización, aporta el hecho de querer alcanzar éxitos, el poder medirse retos, el poder saber que se puede si uno se organiza y si también, digamos, educa desde un punto de vista de igualdad social a todos los que les rodean para que pueda lograr los éxitos o lo que se propone en la vida. Cada uno de estos colaboradores nuestros se hace parte de la gran familia de la mujer dirigente. Es una madre, es una hermana, es una esposa, es una amiga y eso no lo hace difícil. La mujer de por sí es la que casi siempre en cada uno de los núcleos familiares es la cabeza de familia. Por lo tanto, ese mismo papel se desarrolla o se lleva a la vida laboral. En situaciones excepcionales como el enfrentamiento a la COVID-19 en los centros de aislamiento, fueron las primeras en dar su paso al frente y buscar estrategias con firmeza y convicción por la revolución manteniendo el legado de Mariana y Vilma. En el caso de Vilma Espín, nosotros continuando su legado, que hasta nuestros días lo tenemos como premisa fundamental, lo llevamos a cabo sencillamente con el cumplimiento cada día de las misiones que nos ha encomendado la misma revolución y el Estado a partir del cargo que desempeñamos. Fundamentalmente es enfocado al cumplimiento de los planes de ingreso, al cumplimiento de los estándares de calidad. La estirpe de grandes mujeres que han estado en la historia de nuestro país, como son Vilma Espín, que estuvo en nuestro hotel, como Mariana, pues son las que nos dan fortaleza y sirven de ejemplo para seguir adelante, para llevar adelante nuestro complejo turístico Versalles con los excelentes resultados económicos que hemos alcanzado hasta la fecha. Como mujer directiva he enfrentado la pandemia de la COVID con mucha responsabilidad. He hecho un trabajo organizativo para que todos los trabajadores sean capacitados con las medidas higiénicas sanitarias establecidas por el país. Y es así como vimos a las mujeres dependientes de las tiendas de caracol salir de las tiendas que hasta que llegara COVID era creído por las personas que era un mito. Las tiendas del turismo eran solo para los turistas. Sin embargo, vimos a esas mujeres de caracol a altas horas del día y de la noche trasladarse a hacer sus ventas a centros de trabajo, a barrios, a comunidades. Y si te hablo de las tiendas que están en los municipios, como se trasladaron a las montañas, rompiendo y desafiando cualquier barrera, solo con el objetivo de poder llegar con los productos a la población y, por supuesto, aportar económicamente al cumplimiento del plan de la empresa. Nuestras mujeres de la lavandería unicornio lavaban con sus propias manos, tendían al sol porque el combustible no era suficiente para hacer todo ese proceso tecnológico y las vimos sacrificarse en todo eso. Nuestras informadoras de la oficina de Infotour en pleno COVID interactuando con el turista extranjero sin temor a contagiarse, por supuesto, cumpliendo siempre y de eso nosotros también nos responsabilizamos de que se cumplieran las medidas de distanciamiento que le impidiera a ellas contagiarse, pero estuvieron ahí y son muchachas jóvenes todas. Somos hijas de Mariana, hay que decir presente. El esfuerzo y la atención que exigen los cargos directivos en las mujeres son superiores por las muchas responsabilidades que tienen que desempeñar dentro y fuera del hogar, a pesar de perderse algunas etapas o momentos significativos junto a sus familiares. Si bien se ha logrado que la mayor parte de las mujeres se incorporen al mundo laboral, no se ha logrado que en la misma proporción se incorporen los hombres a las responsabilidades familiares y eso, el mayor reto que tiene precisamente es lograr ese equilibrio. Creo que son una de las principales normas del éxito de la mujer directiva. Es el hecho de que pueda equilibrar y que pueda comportarse de la misma manera su vida laboral, su vida familiar y su vida social. Uno trata de separar, uno trata de dar prioridades, pero muchas veces no se puede estar presente en la vida personal de tus familiares. Uno no siempre puede estar presente en cada momento. Uno no siempre puede ser oportuno en la vida de la familia porque hay que dar el paso al frente, siempre, en esta tarea que se nos ha encomendado y es que es ser mujer escuadra. Ha significado para mí una vida de momentos muy bonitos, de mucho éxito, de elegancia. A pesar de las circunstancias, de los momentos actuales, hemos vivido para trabajar. He estado poco tiempo compartiendo las cosas que hace mi niño. Tengo un niño de cinco añitos y me he privado mucho al estar enfrentando estas tareas de estar compartiendo las cosas diarias que hace mi bebé. Desde con respecto a la escuela, desde los juegos en casa, el estar temprano en las tardes para jugar con él, para hacer una tarea. Muchas veces hay que privarse de eso para estar aquí. El turismo en Santiago de Cuba muestra hoy innumerables resultados y en ellos está latente la obra de la mujer por su visión política en cada tema y su prestancia enfocada a los servicios. El sector de la red hotelera, que ha sido verdaderamente muy difícil la situación por la que hemos atravesado, a partir de no tener turistas extranjeros para alojar, bueno, pero llegó entonces el momento de demostrar que el turismo que tenemos, cuál es el nacional, entonces vamos a hacer un turismo nacional a la altura de la calidad del servicio en correspondencia de la instalación que dirigimos y en eso también hemos visto a nuestras mujeres directoras del hotel, las propias maestres, las propias amas de llave. Enaltecer el papel de la mujer cubana y particularmente en el sector turístico como fuerza imprescindible es elevar sus resultados, retos y desafíos que imperan en las condiciones actuales. El poder de la mujer es un poder especial que la hace prevalecer ante todas las tareas y salir victoriosa de ellas. Reta y perspectiva de las mujeres es mantener un servicio con calidad, que los trabajadores sean profesionales al dar un servicio. Para ella mi exhortación es seguir dándolo todo, a seguir esforzándose y contribuyendo con su noble empeño al desarrollo económico y social de nuestro país. Todos estos datos revelan sin dudas la importancia de las cubanas en el desarrollo socioeconómico del país y confirman lo expresado por Fidel Castro en agosto de 1960 de que la mujer es una revolución dentro de la revolución.